La selección infantil de volei de Trujillo demostró mucha garra y entrega en Nuevo Chimbote y se alzó con el título regional de volei, tras superar por 3 a 0 ante el representativo de Guaraz. Tuvimos que viajar 5 de la mañana, llegamos allá, después las chicas llegaron y automáticamente jugamos con Guaraz que se había reforzado con 2 de Chimbote y Nuevo Chimbote, pero logramos ganar 3 a 0 a Guaraz. Entonces ahora somos campeones de la etapa regional para el infantil. Sin embargo, la selección apunta a más. El equipo clasificó a la etapa macro-regional que se realizará en Moyo Bamba del 26 al 30 de enero. Gracias a los que tenemos los vínculos con la federación, tenemos la participación de Camila Muñoz y Nicole Reyes que han llegado a reforzar el equipo. Como saben, ellas son de la selección pre-infantil, han venido a apoyarnos, son trujillanas ellas. Los dos equipos ganadores serán finalmente los que participarán de la etapa nacional que se desarrollará en Pucalpa a fines de febrero. Aguilar mantiene la confianza. ¿Se puede llegar a este nacional? No, sí, lo bueno es que este equipo que tenemos nosotros viene trabajando desde sub-12 y sí, aspiramos a coger un cupo para este nacional en Pucalpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!